¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daniela! ¿Está qué hace aquí? Él le invitó al enterro de mi abuela. Vos mataste a Adriana, pero si lo hubiera hecho, ¿qué? ¿Algún problema? No. Ningún problema. Solamente que te morí. Sin seno sí hay paraíso. Últimas semanas. Mañana a las 9 pm 8 centro por Telemundo.